Buenas tardes compañeros a toda la fraternidad de este gran movimiento de Cuarto y Quinto Paso. Muy agradecido por tomarme en cuenta y pues soy una persona que no me gusta hablar mucho, pero pues me invitaron y pues aquí estoy. Son tres preguntas en las cuales pues sí se descubren muchísimas cosas de nuestra, a veces hasta de nuestro fondo de dolor y sufrimiento, como quien pregunta de cómo llegaste a Cuarto y Quinto Paso. Y en mi caso con una enfermedad muy grave, muy grave, ahora la puedo controlar, gracias a Dios, pero es una enfermedad del alcoholismo que yo tengo crónica. No podía dejar ni un día de beber. Yo me alcanzaba a beber casi un galón de ron al día. Me dormía, me dormía alcoholizado y me levantaba alcoholizado. Continuaba alcoholizado todo el día. En una situación que yo con el paso del tiempo me di cuenta de que ya no podía continuar. Al principio pues era divertido, era pues andar con los amigos, a veces con la familia, a veces con más amigos, pero conforme pasaba el tiempo pues ya no había amigos, ya no había familia. Entonces me fui refugiando, yo fui al clásico borracho de Buró. Por todos lados que mirabas mi casa, debajo del colchón, adentro del tanque de agua, en donde están los trastes, en donde están los libros. En cualquier lado que se me ocurriera había botellas de alcohol y así sobrevivía. Lógicamente esta situación pues mi familia no la aguantó, no la soportó. Yo recién tenía de 5 a 6 años de haberme casado y mi esposa con su negrosis y yo con mi alcoholismo decidí dejarme, abandonarme, con una crisis de alcoholismo yo muy fuerte. Pues se llevó lo que quiso de la casa, pero pues entre eso se llevó también mi esperanza a continuar de una manera mejor. Estuve llegando a un centro psicológico que se llama Cazulco, en donde te dan la oportunidad de seguir bebiendo de manera social. Con psicólogos y médicos, a los que yo juzgaba, yo criticaba, yo llegaba en mi camioneta y todo el viaje de aquí a Miguel Ángel de Quevedo, que más o menos por Coyoacán estaba este centro. Yo ya llegaba alcoholizado, me llencaba, me cantimplora con alcohol. Aprendí muchos trucos para que no me olieran. Una manipulación pues tremenda la que yo ejercía con las demás personas, hasta que pues me di cuenta que pues no me servía. O sea, unos psicólogos pues tontos, alcohólicos que ni sabían. Y pues entonces, como yo me sentía enfermo, pero no sabía que esta era una gran eternidad, pues me fui con el homeopata, y pues era el gran pretexto de tener un aliento alcohólico siempre, y sacaba yo mis chochitos. Finalmente pues mejor se murió mi homeopata a que yo resurgiera a una vida mejor. Así pasó el tiempo en el cual llego a esas condiciones físicas, mentales, espirituales, pues para que te cuento, ¿no? La verdad, el siquiera pensar en un poder superior, en un Dios, en una iglesia, pues para mí, pues eso yo no lo conocía. No era tema. Entonces, en una ocasión, mi esposa me dice que se va a ir un fin de semana. Imagínate, le dices eso a un alcohólico, con todo, todas, todas sus necesidades, este, mal, sus celos, su, todas sus emociones, muy mal. Y ya, pues, ya sí hice el divorcio, ¿no? Pero ella se aferró y se fue. Yo no supe a dónde, pero se fue, se fue un viernes, y regresó un domingo. Este, tengo un amigo que tiene muchos años en Alcohólicos Anónimos, y me platicó cosas espantosas del lugar donde mis cosas se fueron. Pues peor estuvo la cosa, ¿no? La celotipia, el tratar de menospreciarla, humillándola, este, corriéndola, este, y finalmente, pues, se fue. Yo me quedé solo. Solo, más alcohol, más situaciones, este, es una vida espantosa la que yo viví. La verdad que no tengo enemigos, o eso es lo que yo creo, pero ni a mi peor enemigo le desearía yo el infierno en el que yo vivía. Así llego a ese lugar a donde me dijo mi esposa que había ido. Sale, es el grupo del Alcohólico, y sale el padrino Jorge, y le dije, ¿no?, que yo quería que a mí me hicieran lo que le hicieron a mi esposa. Para verse así, me aceptaba. Y me dijo que sí, que con todo gusto, que yo había llegado al mejor lugar. Y me citó en 15 días, porque yo se acababa de llegar de una experiencia. Mi esposa, pues, nada más fue esa experiencia, y, pues, no volvió a regresar. Entonces, este, pues, hace cuenta que como que yo tenía un, una cita con la novia, estaba yo contando las horas que faltaban para llegar a ese lugar. En esos momentos empecé a dejar de beber, poquito a poco, o menos, me emborrachaba menos. y llegó ese día, ese lunes, de la primera junta de preparación, en la que, pues, te abren, te sacan tus emociones, y es impactante, es impactante. A mí, en lo personal, me impactó la manera en la que estas personas hablaban de su vida. no te miraban, miraban al techo. Te das de cuenta que todo lo que decía te atravesaba el corazón. así pasaron las siete juntas. Este, yo no sabía a qué iba, me llevé una maleta, este, nos invitaron a que, este, no lleváramos armas, porque ellos venían, pero sí que lleváramos, lleváramos traje de baño, porque íbamos a nadar, y, pues, muchas cosas, ¿no? Entonces, se ha sido un poquito atractivo. Llega ese día, agarro mi maleta, ya me nombran, me subo, y me acuerdo que una de las madrinas, ya con el tiempo, te di su mensaje, y fíjate, más de 26 años y todavía me acuerdo. Iba yo con mi muñeca, mi maleta, pasando hacia atrás, y me dice esta madrina, del tamaño de tu maleta, es tu ego, compañero. Y yo, recién llegado, la verdad, la verdad, la verdad, no la entendía. Pues ahí voy, ¿no? Y me siento, esa vez íbamos como seis personas, y, pues, destrozado, destrozado con tanta pérdida, que yo había, este, tenido, pues, me había perdido, de verdad, que me había perdido, no sabía dónde estaba, llegaba el momento, en el que, temblaba mi cuerpo por dentro, que yo sabía que no lo tenía que hacer, pero no podía dejar de hacer, con el cuerpo tembloroso, tenía que prepararme, todas las mañanas, un pintadito, el pintadito, es un poquito más, del vaso, más de la multa, con alcohol, brandy o ron, y nada más lo pintas con coca, un chorrito de coca, o de Tehuacán, y así empezaba el día, pues, yo ya no quería, pero ya no podía parar, en esas condiciones fue, como yo llegué, a la experiencia de cuarto y quinto paso, en sí, pues, el mensaje, de una manera indirecta, pues, me la pasa a mi esposa, porque, pues, yo vi que se fue, regresó, y a poco tiempo, pues, me dejó, pero, yo quise investigar más, de saber a dónde había ido, qué había hecho, y había tomado una decisión, pues, así precipitada, pues, si aguantaba todo, aguantaba malos tratos, me aguantaba borracho, me aguantaba colisado, me aguantaba majadero, me aguantaba, y después de eso, se fue, y me dejó, y yo cuando decido ir, yo ya no, ella ya no vive conmigo, voy solo, me inscribo, y, pues, de esa manera, llego a, a cuarto y quinto paso, y contestando la segunda pregunta, pues, ella de una manera directa o indirecta, es la que me pasa el mensaje, yo llego a la hacienda, éramos seis personas, me acuerdo que uno de ellos era, este, mudo, empezamos a, a, este, a escribir, eh, una cobachita con, las paredes con, lonas, muy humilde, todo muy humilde, todo me llamó la atención, pero, una de las cosas por las que, yo decidí quedarme, fue porque, era una mesa muy grande, estábamos ahí, las seis, escribientes, y, como seis, de seis a diez, apoyos, y yo decidí quedarme, porque me levanté, y la mesa llena, de gente, cuando, en mi, vida pasada, mi vida anterior, siempre había, mesas vacías, desde, que tengo uso de razón, siempre han sido para mí, mesas vacías, es una razón muy importante, por la que yo me quedo, en este movimiento, hago un, trabajo, este, fuerte, pesado, este, de una manera, carnicera, en la que, la verdad, rompe toda tu soberbia, se rompe toda tu, lo que es, un ser humano, te denigran, te rebajan, a lo, a lo peor, a lo más bajo que pueda existir, y, tenía yo muchos pleitos con ellos, porque, me decían que, que le reclamara a Dios, yo no podía reclamarle a Dios, porque, Dios para mí, pues, en esos momentos, pues, no existía, yo no le podía reclamar a alguien, que no existía para mí, en esa escritura, me acabé, una pluma nueva, me la acabé totalmente, pedí otra, porque, no me cansaba de escribir, de escribir, de escribir, de escribir, era todo, 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 ese, ese, flujo de emociones, de, pensamientos, de imágenes, de sensaciones, que llegaban a mí, y, y todo lo vertía, todo, 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 hasta, tú les decía, oigan, hasta, mira, me salió, este, una ampolla, en el dedo, y era verdad, era verdad, si, llega la, quinta pregunta, y esto es en relación, a contestar, porque me quedo, yo, eh, eh, siempre negué, la existencia, de un Dios, siempre he negado, en esos momentos, la presencia, de algo, superior, si tú me preguntabas, en ese momento, y aún todavía, en la creencia, de los ovnis, si, yo creo, en los ovnis, si, y muchísimo, ando buscando, ando viendo, y pues, es una de las cosas, que no se han ido conmigo, porque, después de la experiencia, se fueron muchas cosas, si, gracias a Dios, se fue, este, mi enfermedad, a manos, de mi poder superior, pero, también, se me fue, la poca habilidad, que yo podía, tocar, de, tenía de tocar, la guitarra, porque, pues ahora, ya no, no me sé ni una pesada, cuando antes, pues le hacía, imagen, y hasta me llevaba, a la universidad, a la prepa, me llevaba, mi guitarra, pero, finalmente, ya no se me dio, me sacan, en la quinta pregunta, y, de verdad, que para mí, si es un, parte de aguas, en mi vida, el 26 de mayo, esa es la fecha, inolvidable, con mi, frente, en la tierra, con los ojos cerrados, pude visualizar, un cambio, así como, en Discovery, que se empiezan, las hierbas, a formar, en las, en las paredes, todo esto, un castillo, grandísimo, blanco, un arco, o unas escaleras, y un, una imagen, de un personaje, que yo había visto, en, en una iglesia, bajó, yo, totalmente agachado, sus guarachitos, aquí, me habló, por mi nombre, y me levanté, pero, no solo yo, él, me dio la mano, para que yo, me levantara, y ahí estuvo, ese es el motivo, por el que yo, continúo aquí, por más de 25 años, en el que, en el que, en el que, mi vida, se ha transformado, en un 100%, creo que, hemos llegado, a unos puntos importantes, de, intentar, y lograr, ser coherentes, con lo que decimos, con lo que hacemos, con lo que pensamos, el grupo, en el que, escribí, por primera vez, es el grupo, del arco, y, agradezco mucho, todo, lo que me han enseñado, todo lo que me han mostrado, al paso del tiempo, cinco años, y un poquito más, pues, necesitábamos, hacer cambios, empezamos a buscar, este, otro lugar, casualmente, solamente, por la gracia de Dios, porque desde ese momento, yo, justifico, o culpo, le echo la culpa, al poder superior, de todo lo que pasa, bueno o malo, el 17 de noviembre, de hace, 20 años, vamos a cumplir 20 años, se abre, la comunidad de amistad, cerrar muchas, las cosas, las situaciones, circunstancias, milagros, señales, por las que este lugar, tiene este nombre, en la que, hemos recibido a mucha gente, en la que, hemos dado la mano, hemos enseñado, a los demás, a trabajar, de una manera correcta, porque está bien, que estemos enfermos, pero, tenemos que ser, tratados con dignidad, como hijos de Dios, como seres humanos, enfermos, que somos, yo agradezco, muchísimo, esta invitación, de verdad, de corazón, no acostumbro, este tipo de cosas, porque pues ya, no me gusta, estar aburriendo a la gente, ojalá, que en esta ocasión, no haya sido eso, pero, estoy muy agradecido, y pues cuando guste, este es su lugar, acuérdate, si, somos bien recibidos, en cualquier lado, y la comunidad, la amistad, está abierta, para todos ustedes, feliz año, feliz aniversario, y muchas gracias. Gracias.